Y ahora si, locos, levantamos todas las manos, bien arreba. Manos arreba. La mano viene arreba de todos los pibes cumbianos, y todas las pibas cumbianos que vinieron hacia las vueltas. Cumbia cumbianos, bien arreba bien... La mano de todos, viene arreba, viene arreba, viene arreba. Cumbia cumbia cumbia, cumbia cumbia. Porque ahora quien nos alta... CFCI Nemście Equ Y la palma es arriba, y la palma es arriba, y la palma es arriba, ¡eso es cumbia! Y la palma es arriba, y arriba, y arriba, y arriba, y arriba, y arriba, y arriba, vamos arriba, y arriba, y arriba, y yo les pregunto a los IBE, ¿qué se vino a divertir? ¿Qué se vino a divertir? Y la palma es arriba, y 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 arriba, ¡Fue, fue, 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 fue! ¡Para las flores! ¡Para Cuchi! ¡Para Cuchi, hermano! ¡Para Chupete! ¡Para mi novia Florensa que la amo mucho! Vengan para, vengan arriba, vengan arriba, vengan arriba, vengan arriba, vengan arriba, vengan arriba, ellos vengan a los pibes y las pibas. ¿Quién se vino a divertir? ¿Quién se vino a divertir? Y ahora Roger, Roger, Roger los timbales, los pasos timbales El mejor timbalero de la acera loco ¡Y el aplauso! ¡Y el aplauso! ¡Y el aplauso! ¡Fuerte! ¡Guerra el roche rojo! ¡Y seguimos!